Muchísimas gracias, Presidente. Agradezco al CARI esta nueva y generosa invitación para participar de los encuentros. Bueno, tengo el orgullo de ser uno de los miembros que firmamos el acta fundacional del CARI. Quedamos pocos, pero estamos en plena actividad. Es correcto lo que se ha repetido en diversas oportunidades, en el sentido de que en largos periodos del ciclo histórico, durante el siglo XX, la práctica y doctrina de la no intervención resultó victoriosa ante la alternativa y la posibilidad de acudir a la intervención colectiva. Fueron razones políticas las que principalmente volcaron las decisiones en cada caso, en ese sentido, aunque no es dable desconocer que en varias oportunidades mediaron arduas negociaciones y prolongados debates. No huye de nuestro recuerdo la explosiva crisis política interna que se suscitó la República Dominicana en 1965, presidencia Juan Bosch, en trance de ser ocupada por la máxima potencia continental y aún en tiempos de la Guerra Fría, en que las disputas ideológicas dominaban el trazado de las soluciones, allí predominó, en cambio, el criterio, luego de amplio debate interno y externo, de que fuera la organización de Estados Americanos la que emprendiera la intervención con ocupación del territorio dominicano en una acción colectiva, de la que participaron países miembros de la entidad y que fue dirigida por un general del Brasil. En la votación del Consejo de la OEA, la República Argentina votó finalmente en sentido favorable a la realización de ese operativo, no obstante que medieron discrepancias en varios sectores políticos de este país. El presidente Arturo Ollia y su canciller, el doctor Miguel Ángel Zaval Ortiz, luego de evaluar la gravedad de la situación dominicana y de ponderar cada una de las opiniones en juego, dispusieron el voto pertinente, evitando así que los hechos se agravaran al extremo de que fuera posible un nuevo foco extremista en la ya preocupante escenografía política caribeña. Los hechos confirmaron el acierto oportuno. Si el patrón o regla de medida para evaluar los datos correspondientes a la opción entre no intervención y la acción colectiva recayeran la Carta Democrática Interamericana sancionada en luna en el año 2001, tenemos pues la impresión de estar ante un déficit democrático muy grande en nuestro continente, como así también en otros lares del mundo contemporáneo. Huelgan los detalles y los ejemplos. Si nos guiáramos por las tabulaciones más exigentes, tan solo una minoría de Estados que forman parte de la OEA aprobarían un examen de democracia plenarias. ¿Y quién se anima a retar o a intervenir en los demás? Nadie. Bien, ¿de qué sirven las cláusulas democráticas? Otra pregunta. Parecería que tan solo permanecen en el Estado democrático los Estados que siendo previa y anteriormente democráticos mantienen en vigor su vigencia constitucional durante y después de la crisis y otras situaciones de emergencias o de Estado de necesidad. En cambio, si las modificaciones se producen dentro del cauce de la supralegalidad constitucional, en el caso cercano de Paraguay con el alejamiento del presidente Lugo, no cabe instar a mecanismos de intervención supranacional ni bloqueos o sanciones económicas. Suspender las relaciones y el trato diplomático entre Estados tiene un sentido político que concierne de gobierno a gobierno, pero hay que evitar que el pueblo del Estado afectado, el pueblo, lo somatice como un castigo a la sociedad en todo su conjunto, cuando en realidad el signo es el de la repulsa a políticas y actos que sean inadmisibles para una coexistencia pacífica. Llevar al agresionismo o al bloqueo crea martirologios que los esgrimen, los causantes a desculparse y los sufren los habitantes con sus necesidades insatisfechas. Es correcto que la política exterior argentina haya recuperado la coherencia de no acercamiento con los regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos e infringen los principios más elementales que dan basamento al Estado constitucional de derecho y a las reglas internacionales. No se debe pontificar por dentro lo que no se ve respetado afuera. El caso más reciente y viene de larga data es el de nuestras relaciones con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el nuevo gobierno argentino de la cual ha censurado, apartándose así de las complicidades habidas durante las gestiones Kirchner. La nueva actitud es la correcta. Y es así que con fecha 24 de enero del 2016, ya entonces el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a su par argentino, Mauricio Macri, de agredir a su país. La reacción respondió a la advertencia que Macri hizo en Davos en la semana anterior. Venezuela, dijo, se ha distanciado del respeto a los derechos humanos. Maduro calificó al nuevo gobierno argentino de oligarquía y advirtió, cito, que se han roto las reglas del juego y nosotros somos los que mantenemos las reglas del juego de la paz y la democracia. Fin de la cita. El presidente argentino también se había referido, en Suiza, a la situación de los presos políticos en Venezuela. Cito, la vocación de este gobierno es que en Venezuela se respeten las libertades y que los que participan en política no estén en la cárcel sin causas. Hemos pedido que se revie a esa situación. Fin de la cita. El presidente argentino ha formulado reiteradamente su crítica y protesta por las acciones de absolutismo, palabras textuales, que practiquen creyendo el gobierno de Maduro con toda clase de ofensas e insultos a Macri y al señor Almagro, secretario general de la OEA. El caso resonante es el de Leopoldo López, que fue encarcelado luego de erigir una protesta en febrero del 2014. La lista continúa y, del mismo modo, las restricciones a la libertad deambulatoria y a la salida del país. La elección del sistema político, económico y social de cada Estado en su propia organización es un derecho que no puede amparar la violación del principio y la obligación de ejercer efectivamente la democracia representativa en dicho sistema y organización. Pues la Carta Democrática Interamericana enfatiza las concomitantes exigencias y una paralela vigencia en democracia de su legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, las dos cosas, en todo gobierno que se precie de tal. Pero querer combinar los principios de legitimidad con la no intervención y con autodeterminación sumándole las medidas colectivas da la impresión de un cóctel jurídico-político muy complejo. Emplazados a actuar, nos topamos con el imperativo de las ideas que confrontan con los condicionamientos que ponen las realidades fácticas. ¿Es la puja entre David y Goliat? ¿Cuántos golpes desde el Estado, golpes desde el Estado, reiteradamente, es el caso de Venezuela, hoy, consuman gobernantes pseudo-democráticos? En el meollo de la cuestión está presente el orden de los comportamientos y de las actitudes antes que el orden de los preceptos, y ello vale tanto para los Estados como para los organismos internacionales o regionales. Los Estados asumieron al establecer esos propósitos de la Carta y adoptar esos principios, el deber de concurrir a instrumentar dichas normas. La OEA tiene, por consiguiente, la potestad requerida para instrumentarlas y a la vez los Estados el deber de expeditar su cumplimiento. Hoy nos preguntamos cómo estamos en Tricasa, o sea, en el sistema interamericano que representa la OEA. ¿Hasta cuándo, Catilina? Mi impresión es que el hermano pueblo venezolano llevará a cabo un levantamiento general que arrasará con el despotismo no ilustrado, despotismo no ilustrado, que es patentado de la forma, que humilla con impunidad a todo nuestro continente. El dolor y las penurias agotan la paciencia. O nadie se acuerda del estallido del Bogotazo en 1948, cuando valió de poco la represión ante los hechos ya consumados. Hay algo más que una crispación, lo actual es una repulsión. Ojalá no corra más sangre con un Caracazo, ya hubo uno en 1989 en Caracas, y se lleven a cabo los sucesivos pasos hacia el restablecimiento de un Estado democrático y constitucional de derecho con todos los requisitos del sistema republicano. No es suficiente con condolerse de las violaciones y rupturas que a diario se consuman por los desbordes del poder. Para poner fin a la situación deben sumarse los siguientes pasos a seguir. Primero, la advertencia ante el quebrantamiento institucional, si no alcanza. Segundo, el retiro de embajadores como acto de protesta, si no alcanza. Tercero, la suspensión de relaciones ante la persistencia, una señal de repudio y en solidaridad con la ciudadanía y el poder legislativo que fue elegido y no es respetado, si no alcanza. Cuarto, la aplicación de cada una y de todas las etapas contempladas en la Carta Democrática Interamericana de Lima, declarando además la crisis humanitaria que sufre la sociedad toda. Si no alcanza. Quinto, la efectiva suspensión del gobierno ejecutivo venezolano en el seno de la OEA a raíz del sometimiento de civiles a la ley marcial y su juzgamiento sumario por los tribunales militares, como ya ocurre en el Estado de Táchira y en algunas otras ciudades. Si no alcanza. Sexto, las acciones colectivas que se estimen conducentes a la regularización de las graves anomalías hasta alcanzar la normalidad institucional de Venezuela, ejerciéndose el derecho de resistencia a la opresión. Está previsto ese derecho de resistencia a la opresión en numerosas constituciones democráticas de América Latina y también de tratados internacionales. Si los organismos competentes no actúan en este sentido, es de temer que se produzca una poblada generalizada de carácter levantisco y agresivo ante pisoteo de los derechos humanos que están siendo ninguneados por un constante e intensivo atropello cívico-militar con el apoyo de guardias armadas y fuerzas policiales orquestadas al efecto que se suman a la militancia nacional bolivariana, entre comillas, de incondicionales de oficialismo. La convocatoria de Maduro a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse en el mes de julio es una charada que apunta a postergar sin edí las elecciones locales, provinciales y las nacionales con el fin de eternizarse en el ejercicio del poder siguiendo el sempliterno ejemplo cubano que son sus mentores. Lamentada Constituyente contaría con 540 miembros de los cuales 168 pertenecerían a lo que en el decreto denomina ámbito sectorial con representantes provenientes de listas gremiales de ocho sectores trabajadores, estudiantes, las comunas, los pensionados, los empresarios, los discapacitados, los campesinos y los pescadores. Es un esquema eminentemente corporativista y clientelar que ha fracasado en todas partes del mundo cuando intentaron algo parecido siendo ambiguo de determinar quién pertenece y a quién no a cada uno de esos sectores. Pero la trampa mayor reside en que los 364 diputados territoriales, así le pusieron el nombre, se elegirán a razón de uno por municipio, sin tener en cuenta la población, con lo que se busca disminuir el peso electoral de las inscripciones urbanas y aumentar la proporción de los municipios rurales. Se reservan además ocho diputaciones para representantes de las etnias indígenas. Y los comicios además, como si fuera poco, serán efectuados bajo el control del Consejo Nacional Electoral, totalmente controlado por el gobierno. En síntesis y finalmente, todo va en violación de principio básico y fundamental. Una persona, un voto. Se quiebra totalmente. O sea, de la igualdad de la ley en los derechos políticos. Por ello, estimo que ya no se estante una dictadura. Esto es una tiranía, lisa y llanamente. Y me llama la atención que en el diario de hoy, leo que el 19, se reúne la OEA en Cancún para tratar, entre otros temas de la Asamblea, el tema vinculado con Venezuela. Y entre los países que están ya anotados para la niñadura, figuran Estados Unidos, México, Perú, Panamá, Canadá. Y no veo que figure la República Argentina. No me extrañaría esto si subsistiera el anterior canciller de nuestro país, que ya no está. Pero me llama la atención que siga siendo tibia la postura argentina frente a una tiranía del carácter sanguinario que tiene el gobierno imperante y legítimamente de Venezuela. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.